¿Qué es Wikipedia hoy? Wikipedia es algo dinámico. Wikipedia no es algo que se mantenga estático en el tiempo. Si nosotros vemos lo que ha sido la historia de las enciclopedias, una de las primeras fue la de Plinio el Viejo. Es una de las primeras enciclopedias, por lo menos, recogidas en el mundo occidental. Plinio el Viejo murió cuando la erupción del Vesubio, en el año 79, porque se acercó al Vesubio para estudiar la erupción. Tanto es así que ahora las erupciones de ese tipo se llaman erupciones plinianas, porque su hijo escribió sobre esa erupción del Vesubio. Y hizo esa enciclopedia, que se llamaba Historia Natural, que hablaba de jardinería, trataba de hacer un compilado del conocimiento de su época. Y fue reimpresa, inclusive hasta el año 1500, 1600 hubo reimpresiones. Fíjense ustedes cómo el conocimiento evolucionaba poco en esa época. Y textos muy antiguos tenían una larga vida. Después tenemos otro antecedente, que es la enciclopedia Yongle, la enciclopedia china, del año 1403, que fue la enciclopedia más grande en la historia de la humanidad hasta el año 2007. Fíjense ustedes qué increíble, ¿no? Desde el 1403 al 2007 no hubo una enciclopedia que tuviera ese volumen de artículos y esa cantidad de temas tratados. Lamentablemente esa enciclopedia se perdió. Estaba escrita a mano y había dos copias nada más. Una de ellas se perdió en un incendio que hubo en el año 1900 y la otra copia no se sabe dónde fue a parar. Hay varias teorías, pero no se ha podido encontrar. Y sí quedaron algunos restos dispersos por el mundo en distintas bibliotecas, pero se perdió algo que podía habernos dado una idea de lo que era la China de aquella época, al mínimo detalle. En el 2007 la cantidad de artículos de esta enciclopedia fue superada, fíjense ustedes qué interesante, por la Wikipedia. La Wikipedia en el 2007 superó la cantidad de artículos que tenía esa enciclopedia china y por supuesto que lo siguió superando. Hoy en día es la enciclopedia más grande que ha existido en la historia de la humanidad, con sus 23 millones de artículos. La palabra enciclopedia viene del griego de círculo e instrucción. Fíjense ustedes qué interesante. Es como recolectar el conocimiento de una manera holística, todo lo que engloba el conocimiento de su época y se ha intentado en distintas etapas de la humanidad hacer esto con distinto éxito. Una de las enciclopedias que más resonancia tuvo fue la enciclopedia francesa, como todos sabemos, y fue una enciclopedia que generó una gran reacción. En principio una gran reacción por parte de las instituciones que en ese momento consideraban que tenían que manejar el saber. Fue muy atacada por la realeza y muy atacada por la iglesia. Tanto es así que fue incluida dentro de los libros prohibidos. Tenía una clasificación del conocimiento en varias áreas. Esta es la tabla del conocimiento de la época. Trabajaron muchas personas en la elaboración de la enciclopedia francesa y fue una obra magnífica para su época. Diderot, que fue uno de sus principales impulsores, definía a los enciclopedistas de la siguiente manera. Ocupado cada cual de su parte y unido solamente por el interés general del género humano y por un sentimiento de recíproca benevolencia. Cada uno se ocupaba de su parte dentro de la enciclopedia y trataban de cosas que en aquel momento no eran muy relevantes, como por ejemplo, cómo trabajar en una imprenta, cómo construir determinados dispositivos mecánicos, cosas que en aquel momento no eran consideradas saber académico. Y eso fue algo revolucionario dentro de la enciclopedia en su momento. Y finalmente fue incluida dentro de los libros prohibidos por el índex de libros prohibidos de la Iglesia en aquella época, de la Inquisición, que duró hasta el 1960 ese índice. Fíjense ustedes qué interesante. O sea que la enciclopedia no sólo es un repositorio del saber humano, sino que muchas veces puede generar reacción en el medio. En este caso, con la Wikipedia, como vamos a ver más adelante, se dan reacciones. Estos son los lenguajes más utilizados, las versiones de la Wikipedia que tienen lenguajes más comunes. La primera, por supuesto, es la Wikipedia en inglés con 4 millones de artículos. Y le siguen la enciclopedia en alemán, en francés, en italiano. Y la enciclopedia en español está en segundo lugar después de la enciclopedia en inglés. No por su cantidad de artículos. Andamos por los 930.000 artículos en este momento. Fíjense que comparados con los 75.000 artículos que tenía la enciclopedia francesa, hemos superado ese número, inclusive en una sola de las enciclopedias. Pero la enciclopedia en español está en segundo lugar. ¿Por qué? Porque es la segunda en número de visitas. Oscila entre la segunda y la tercera. A veces la japonesa es la segunda, a veces la Wikipedia en español. Si bien somos la sexta en cantidad de artículos, somos la segunda en cantidad de visitas. O sea que, por lo visto, los latinos tenemos más tendencia a leer que a escribir. O sea, somos más usuarios que productores. Y creo que este proyecto apunta a tratar de incidir en eso también. El origen de la Wikipedia fue una enciclopedia que se llamaba Nupedia, que fue el primer intento de Jimmy Wallis de crear una enciclopedia. Y Larry Sanger. Y esa enciclopedia evolucionaba muy lento, porque consideraba que tenían que ser los artículos evaluados por expertos. Y Larry Sanger creó una wiki, el software wiki es un software que permite editar muy rápidamente, para trabajar por debajo de la Nupedia los artículos y después aprobarlos y ponerlos en la Nupedia. Y se dieron cuenta que esa wiki crecía muy rápido y la Nupedia crecía muy despacio. Y ahí fue que decidieron eliminar la Nupedia y quedarse con la Wikipedia. Wikipedia viene de unir enciclopedia con wiki y wiki viene del hawaiano. Wiki quiere decir rápido en hawaiano. O sea, escribir rápido. Este es un ómnibus en Hawái que se encarga de llevar a la gente al aeropuerto, que se llama WikiWiki, porque es muy rápido. Y de ahí tomó ese nombre el creador del software para hacer las wikis. La primera wiki fue la WikiWikiWeb de Ward Cunningham y apareció en el año 1995. Hoy en día el software que se utiliza es el MediaWiki, que es un software libre desarrollado por la Fundación Wikimedia para la Wikipedia y que se utiliza en muchas otras instancias similares. La Wikipedia aparece en enero del 2001. Hoy en día contiene 20 millones de artículos, más de 20 millones de artículos, andamos por los 23 millones, en 282 idiomas diferentes. Se basa en cinco pilares o reglas principales de la Wikipedia. El primero dice que es una enciclopedia y que todos los editores deben impedir que Wikipedia se convierta en una fuente primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los que trabajamos en Wikipedia de una u otra manera, tomamos la información de fuentes secundarias y las trasladamos a la Wikipedia. No creamos artículos de la nada para la Wikipedia. La Wikipedia no es un lugar para poner resultados de trabajos de investigación si no fueron publicados antes por otra fuente. Wikipedia busca un punto de vista neutral. Esto requiere ofrecer la información desde todos los ángulos posibles. Por supuesto, ángulos relevantes. Wikipedia es de contenido libre. En un principio, los contenidos estaban bajo la licencia de documentación libre GNU-GFDL, que era una licencia pensada principalmente para documentar textos sobre software. Y después se pasó a la licencia Creative Commons 3.0. Hoy en día esas dos licencias regulan todos los contenidos de la Wikipedia y en la práctica funcionan de la misma manera. Quiere decir que todo el contenido de la Wikipedia se puede usar libremente. Lo único que hay que hacer es citar la fuente. Y además, Wikipedia sigue unas normas de etiqueta. Hay que respetar a los otros wikipedistas que puedan incidir sobre un artículo que nosotros hicimos o modificarlo. Y el pilar 5, fíjense que interesante. Dice que Wikipedia no tiene normas firmes, salvo estos cinco pilares que acabo de mencionar. ¿Qué quiere decir esto? Que los wikipedistas, mediante discusión y votación, van creando las reglas y las van modificando. Y de hecho, se han tomado muchas decisiones. Por ejemplo, una decisión que se tomó después de largas discusiones fue no incluir publicidad dentro de la Wikipedia. El español, como les decíamos, está en sexto lugar de idiomas con 930.559 artículos al momento. Probablemente hoy ya haya más. Y la Wikipedia en español comienza a funcionar el 20 de mayo del 2001. Muy poco después de la Wikipedia en inglés. Con respecto a los que contribuyen en la Wikipedia, este es un análisis de la Universidad Carnegie Mellon. Esto estamos hablando de la Wikipedia en inglés, que sobre la cual hay un estudio sobre la Wikipedia en español lo tendríamos que hacer. La mayoría son hombres. Entre los 18 y los 30 años estaría más o menos la mitad de los que contribuyen. Hay unos cuantos wikipedistas de nivel de enseñanza media. Eso nos interesa a nosotros. También hay graduados, másters, PHD y otros. La mayoría no tienen pareja y la mayoría no tienen hijos. O sea que el perfil ideal del wikipedista sería hombre, soltero, sin hijos, entre 18 y 30 años. Pero tenemos excepciones muy significativas. Una de las wikipedistas, que además es bibliotecaria en Uruguay, nosotros tenemos tres bibliotecarios en Uruguay, después vamos a ver qué son los bibliotecarios de Wikipedia, uno que residen en España y dos que residen en Uruguay. Uno de ellos entraría dentro de este esquema, pero nuestra bibliotecaria es casada y tiene hijos. Y además de realizar una gran cantidad de contribuciones a la wikipedia, es una de las bibliotecarias más activas dentro de la wikipedia en español, y es uruguayo. O sea que nosotros estamos saliendo un poco de la regla, por lo menos acá en Uruguay. ¿De qué se escribe en Wikipedia? Se escribe mucho sobre cultura y arte, biografías y personajes, geografía, sociología. O sea, se han hecho una serie de estudios. Es un fenómeno tan rápido y tan reciente que está en proceso y en cambio permanente. Hay mucho trabajo para hacer sobre el tema Wikipedia. El primer artículo conservado de la Wikipedia, en inglés, es del 16 de enero de 2001. Y fíjense qué curioso. El artículo se llamaba UUU y hacía referencia a tres países. O sea que Uruguay fue nombrado en el primer artículo que se conserva de la Wikipedia. Los logos también han ido cambiando. Fíjense, esto fue el logo del 2001, del 2001 al 2003, del 2003 al 2010, y este es el logo actual. También va evolucionando el logo. Y muchas veces se dice que la Wikipedia no es muy confiable, no es muy fiable. Bueno, nosotros tenemos un estudio de la revista Nature, que es una de las principales revistas científicas, sobre la Wikipedia, comparándola con la enciclopedia británica. Y para sorpresa de todos, inclusive la enciclopedia británica presentó una queja y finalmente se terminó aceptando el estudio. Fue un estudio que hizo la revista Nature dándole artículos de la Wikipedia en inglés y de la enciclopedia británica a 50 expertos para que analizaran sin saber de dónde venían esos artículos y encontraran los errores. Y se encontró que ambas Wikipedia tenían un número muy similar de errores. Ambas enciclopedias tenían un número muy similar de errores. Acá está la tabla comparativa entre la británica y la Wikipedia. Y si vamos al final de la tabla, nos encontramos con que el total de errores de la británica era 123 y el total de errores de la Wikipedia era de 162. Con una diferencia, que la Wikipedia tenía aproximadamente para esos artículos el doble de texto, o sea que la cantidad de errores por cantidad de texto era menor en la Wikipedia. Eso generó un gran revuelo, una gran discusión, pero es incontrastable, es una realidad. Después se hizo un estudio sobre la Wikipedia en alemán, comparándola con una enciclopedia de mucho prestigio en alemán, con similares resultados. No hay estudios hechos sobre la Wikipedia en español, seguramente en algún momento se hagan. Pero la británica tiene una característica, este es el sitio web de la enciclopedia británica. En papel está en 4.000 dólares en este momento. Como sabemos, está por desaparecer la edición en papel, o sea que la edición en papel se cotiza en este momento muy cara. Hay una edición en CD que sale 40 dólares, se puede comprar. Yo la quise comprar para tenerla de referencia y después de que hice todo el proceso de compra, me encontré con este mensaje. Esa es otra característica que nosotros tenemos que tener en cuenta de la Wikipedia. Pero además, en la Wikipedia nos vamos a encontrar con artículos como estos. Barra de Balizas es una localidad que tiene 300 y pocos habitantes y no aparece ni en la enciclopedia británica ni en otras enciclopedias, y sí aparece en Wikipedia, porque wikipedistas hay por todos lados. Aparece con datos de censo, con fotos y demás. Entonces, el tema de la confianza o no confianza en las enciclopedias es relativo. Yo creo que lo que hay que decirles a los muchachos y a los usuarios de Wikipedia es no confíen en Wikipedia, chequeen las fuentes, analícenla, pero la pueden tener como una referencia más a contrastar. El problema de la fiabilidad o no también ha ocurrido en el mundo académico. Muchos de ustedes conocerán el llamado episodio Sokal. Sokal escribió un artículo y lo mandó a una revista de ciencias sociales con un título muy interesante. Y el artículo sostenía algo muy formalmente, muy bien escrito, con referencias, y además sostenía que la gravedad era un constructo social. O sea, existía la gravedad porque la sociedad creía en ella y si la sociedad no creyera en la gravedad, la gravedad no existiría. Y fue publicado en la revista, lo pueden ver en esta dirección web, el artículo. Y después, el mismo día que fue publicado, él publicó en otra revista un artículo diciendo el disparate, que era el artículo que había mandado, cómo había pasado el arbitraje y había sido publicado. Un poco un reflejo de la lucha entre las ciencias duras y las ciencias sociales. Él era partidario de decir, bueno, las ciencias sociales atacan a las ciencias duras y publican cualquier cosa que las ataque. Y fue una forma de demostrar eso. Como yo estoy con una pata en las ciencias sociales y en las duras, porque además trabajo en programación y demás, no quiero que me odien los de ciencias sociales por esto, también traje un ejemplo en las ciencias duras. Unos estudiantes del MIT escribieron un programa para generar papers para presentar en congresos. Con tanto éxito elaboraron este generador de papers que presentaron trabajos elaborados con él, que fueron aceptados en eventos e inclusive los invitaron a viajar a presentar el trabajo. Este es el generador. Si quieren pueden entrar al sitio web y divertirse generando rápidamente trabajos. Y eso aquí apunta a que si uno cumple con la formalidad, con la forma de hacer el abstract, de poner las referencias y de poner los nombres de los autores y demás, muchas veces los papeles entran, se leen por arriba y se aceptan. Y eso tuvo un efecto muy interesante, porque ahora los que reciben papeles tienen que leerlos un poco más y analizarlos un poco más, porque no alcanza con la forma. Gracias a un artículo generado con esto, estos fueron aceptados en el Congreso Mundial de Computación. Inclusive hicieron un video que está en el sitio web de ellos cuando llegaron al Congreso y publicaron un artículo en la página web. Esta es la dirección donde está el generador de artículos. Yo me estuve divirtiendo un rato generando artículos y la verdad que la forma, si uno los ve, está muy bien presentada. También hay trabajos recientes sobre la enseñanza universitaria con Wikipedia. No hay muchos, pero ya hay algunos. Este autor que vemos acá escribió en marzo del 2009 un artículo sobre cómo utilizar la Wikipedia para enseñar a escribir a nivel universitario, estoy hablando, a nivel terciario. Y después escribió un libro que se llama Escribiendo en la era de Wikipedia. Y él lo que plantea es que sirve enseñar a escribir con Wikipedia porque cuando los alumnos escriben y los corrigen los trabajos quedan en el ámbito de la clase. Pero cuando él los obligaba a escribir en Wikipedia eran criticados por otros pares, por otros wikipedistas, sus textos. Y eso servía para una reflexión mucho más profunda sobre los textos. Después hay un artículo de este otro autor que lo que plantea hace una serie de entrevistas a distintos docentes universitarios y la conclusión que saca es que se puede utilizar la Wikipedia triangulándola con otras fuentes como forma de encarar un trabajo, como forma de encontrar referencias para encarar un trabajo y que hay que enseñarles a mirar a los estudiantes con espíritu crítico de la Wikipedia, al igual que cualquier otra fuente. ¿Y en Uruguay qué pasa con la Wikipedia? Bueno, fíjense ustedes que nosotros tenemos un artículo sobre Uruguay en Wikipedia que ha sido muy trabajado por los wikipedistas uruguayos. En la Wikipedia, en español, ese artículo, en los últimos 90 días tuvo 443.882 visitas. En 90 días, medio millón de visitas. En la Wikipedia, en español, 354.465 visitas en los últimos 90 días. No debe haber otro lugar donde haya un artículo sobre nuestro país que tenga tantas visitas, que sea leído por tanta gente. Fíjense si sería importante la imagen del país en Wikipedia. Y esa imagen del país en Wikipedia fue construida por poca gente. Por supuesto que han colaborado wikipedistas de otros países, porque la Wikipedia en español es un proyecto que no queda, no escribe sobre un país únicamente los que viven en ese país. Pero este artículo fue el primero, marzo del 2003, sobre Uruguay, que acá está representado en esto. Hoy en día tiene este largo el artículo. Para que se den una idea, comparen esto en el 2003, ahora en el 2012. Se han ido incorporando fotos, referencias, ha habido todo un proceso de trabajo sobre el artículo de Uruguay y hay una página de discusión. Podríamos entrar ahora a la página de discusión, pero no nos da el tiempo. Yo les pediría a ustedes que entren a la página de discusión del artículo de Uruguay cuando puedan y lean lo que hay escrito ahí y lean cómo se discutió, cómo se discutió la fecha de independencia de Uruguay. ¿Es bueno o es malo para nuestros estudiantes que discutan cosas como la fecha de independencia de su país, buscando fuentes y referenciando en la discusión fuentes? ¿Es bueno o malo para nuestros estudiantes que se pongan en tela de juicio todo y se discuta y se vaya a las fuentes y se argumente, con altura y con documentos a mano? Hay un Wikiproyecto Uruguay en el cual en este momento están trabajando 74 wikipedistas haciendo artículos sobre distintos aspectos de nuestro país y este es el número de wikipedistas que están controlando qué pasa con la página de Uruguay. Hay 169 wikipedistas que dijeron vamos a vigilar esta página para corregirla, para solucionar errores, para hacer aportes. Es un número pequeño. ¿Qué pasaría si los docentes de nuestro país empezaron a trabajar acá? Empezaron a mejorar la calidad. Es algo abierto que está dispuesto a recibir a todos los que quieran colaborar. Podríamos enriquecer muchísimo la wikipedia. Este artículo, que fue escrito por nuestra bibliotecaria uruguaya, por Andrea, fue considerado artículo destacado en la wikipedia en español y ocupó la carátula de wikipedia en español, o sea, de toda Hispanoamérica, durante un día como artículo destacado. Andrea es estudiante de la Facultad de Ciencias y escribió sobre este cuerpo celeste que se llama Centra. Tomó un artículo de la wikipedia en inglés, lo complementó, lo analizó, tradujo partes, consiguió fuentes. Para llegar a que un artículo sea considerado destacado, tiene que pasar por una revisión de pares sumamente fuerte. No es fácil que un artículo sea considerado destacado. ¿Es bueno o es malo para un estudiante pasar por ese proceso? Larry Sanger se separó de wikipedia, tuvo discrepancias con Jimmy Wallis y creó otra enciclopedia, porque el software que utiliza wikipedia es libre y por lo tanto cualquiera lo puede usar, y creó una enciclopedia que se llama Citizenium. Todos los artículos son, antes de ser publicados, son evaluados por expertos. Empezó en el 2006, estamos a 2013 y tiene 15.000 artículos. El artículo sobre Uruguay dice esto. O sea que quedó bastante o está bastante comprobado. Por ahí con el tiempo esta enciclopedia evoluciona y es más confiable y más seria. Veremos qué pasa. Pero esta es una experiencia que no termina ni empieza en Wikipedia. Es una experiencia de enciclopedias colaborativas en red y todo lo que se ha construido en la Wikipedia, si mañana desapareciera la Wikipedia, seguiría estando, porque como el contenido es libre, ya hay réplicas de la Wikipedia. Todos utilizan este software que es el MediaWiki, que es desde la fundación. Con relación a los sitios, según Alexa, Wikipedia se encuentra en el sexto lugar en sitios web visitados en el mundo. Primero está Google, después Facebook, YouTube, Yahoo. Baudú y Wikipedia. Baudú es algo similar a Facebook. Tiene, según Alexa, a Wikipedia hay 2.246.102 enlaces. Y en cuanto a visitas tenemos el 58% son visitas a la Wikipedia en inglés, después está la Wikipedia en alemán, según Alexa, y en tercer lugar la Wikipedia en español. Pero además Wikipedia está en todos lados hoy en día. Si ustedes tienen un celular con Android, gratuitamente pueden instalar Wikipedia y utilizar Wikipedia en su celular. También lo pueden hacer si tienen un iPhone o un iPad. También lo pueden hacer si tienen un XO. En Argentina desarrollaron un proyecto que se llama CDpedia, donde pusieron la Wikipedia en un DVD, porque como el contenido es libre, todos lo pueden replicar. Entonces nosotros podemos tener una versión en DVD de la Wikipedia en español con todos sus artículos y un buen porcentaje de sus imágenes en un DVD. Atrás de Wikipedia, ¿qué hay? Hay una fundación que se llama Fundación Wikimedia. La Fundación Wikimedia tiene un consejo de administración que es su máxima autoridad. Fue fundada el 20 de junio de 2003. Según reza su acta fundacional, la misión de la Fundación Wikimedia es facultar y animar a la gente de todo el mundo a reunir y desarrollar contenido educativo neutral bajo una licencia de contenido libre o en el dominio público y a difundirla de manera efectiva y global. En colaboración con una red de capítulos, la Fundación proporciona la infraestructura esencial y la estructura organizativa para el apoyo y desarrollo de proyectos wiki, multilingües y otras empresas que sirvan a esta misión. La Fundación creará y mantendrá el contenido educativo de sus proyectos en Internet sin cargo alguno a perpetuidad. Y este es el Consejo de Administración formado por 10 integrantes que son elegidos en buena medida por la comunidad de wikipedistas, en buena medida por los capítulos que hay en los distintos países y también por el Consejo de Administración. La forma de integrar ese Consejo de Administración es un miembro fundador, en este caso de Simi Iguales, pero tiene que ser refrendado por el resto del Consejo de Administración para seguir en su cargo. Tres miembros elegidos por la comunidad, por votación, por la comunidad de wikipedistas. Dos miembros seleccionados por los capítulos locales, o sea, hay capítulos de la Fundación Wikimedia en cada uno de los países que los quieran crear. Esos capítulos proponen candidatos y son elegidos por votación. Y cuatro miembros seleccionados por el propio Consejo. El Consejo selecciona a su vez cuatro miembros más que considera que pueden aportar desde distintas áreas al funcionamiento de la Fundación. De ahí surgen los 10 miembros. Y esta es la red de capítulos. Todos los que están marcados en azul oscuro son capítulos ya formados y los que están en celeste son capítulos en formación. Uruguay en este momento tiene el capítulo en formación y desde ya los estamos invitando a todos los interesados a arrimarse a Wikimedia Uruguay. Tenemos entonces el Consejo de Administración que ya vimos cómo funciona. Y después los wikipedistas tienen distintas categorías de acuerdo a su trabajo en Wikipedia. Los stewards, en este momento hay 39 en toda la Wikipedia de todos los idiomas porque los stewards son de toda la Wikipedia. Son administradores que tienen permisos para hacer cualquier tipo de cambio o modificar el tema de usuarios, dar o otorgar permisos a los bibliotecarios. En fin, son un poco los que controlan. Y son elegidos por votación con un 80% de votos a favor de los wikipedistas y además tienen que ser confirmados por el Consejo de Administración. O sea que debajo del Consejo de Administración estarían los stewards. Después tenemos los bibliotecarios que son elegidos por un 75% de votos a favor. Fíjense que es prácticamente una votación de consenso. Nosotros en este momento tenemos 86 bibliotecarios activos en la Wikipedia en español. Los bibliotecarios son por cada Wikipedia en cada idioma. Pueden borrar páginas, ver y restaurar páginas borradas, bloquear y desbloquear direcciones IP de usuarios anónimos si están haciendo vandalismo, bloquear y desbloquear usuarios registrados, proteger o semi-proteger páginas, editar en páginas protegidas, porque se pueden proteger páginas cuando sufren mucho vandalismo. Se ha dado mucho con biografías de personas vivas, por ejemplo políticos, que son muy vandalizados, entonces la página se protege y solo la pueden editar los bibliotecarios. O se semi-protege y solo la pueden editar los usuarios auto-verificados. En fin, tienen una serie de permisos. Después están los check users, que son usuarios que tienen el permiso de ver si una IP se está usando para varios usuarios a la vez, por ejemplo, para evitar que una persona se cree muchos usuarios y de esa manera participen las votaciones con varios votos cuando en realidad es una sola persona. O sea que eso también está contemplado. Los reversores, que el permiso de reversor lo otorgan los bibliotecarios, permite revertir a versiones anteriores de un artículo, cuando hay casos de vandalismo y demás. Y los autoconfirmados, que son wikipedistas que han realizado más de 50 ediciones y que crearon su cuenta de usuario hace al menos cuatro días. Esos usuarios autoconfirmados pueden trabajar, por ejemplo, sobre las páginas que están semi-protegidas. ¿Cómo se vota? Para votar se necesita estar registrado con un mes de antigüedad y haber realizado al menos 100 ediciones en Wikipedia. O sea que fíjense que es algo muy abierto, donde las decisiones se toman por consenso y donde la participación es la que nos permite jugar en ese entorno. Hay una cantidad de proyectos hermanos de Wikipedia. Wikipedia es el más conocido de la Fundación Wikimedia, pero hay una cantidad de proyectos en desarrollo. Yo no los voy a nombrar todos porque nos insumiría mucho tiempo, pero es interesante nombrar a Wikimedia Commons, que es el repositorio de contenidos, donde están las fotos, los videos, los audios, todo lo que es contenido que no es texto. Wikisource, donde se está haciendo un repositorio de materiales escritos que son libres. Wikibooks, donde se escribe en forma colaborativa libros. En fin, hay una serie de proyectos. Wikiversidad es un proyecto muy reciente que está trabajando con las universidades que quieran trabajar colaborando en el desarrollo de determinadas prácticas educativas. MediaWiki, que es el proyecto que lleva adelante el software, que funciona en todos estos proyectos. MetaWiki, donde se discute sobre el proyecto. También tenemos, además de Wikimedia, se creó dentro de Wikimedia un grupo que se llama Iberocop, que une a los países de la región y los países latinos principalmente, que trabajan en Wikipedia para tener un poco más de fuerza y representación dentro de lo que es Wikimedia. Ya tuvimos dos reuniones. Estos son los países integrantes de Iberocop. Está Uruguay como capítulo en formación. Si bien todavía no somos capítulo, somos capítulo en formación y estamos participando de Iberocop. Esta es la página de Wikimedia Uruguay, donde pueden entrar y ver lo que estamos haciendo y demás. Todos los años se realiza un encuentro de wikipedistas a nivel mundial que se llama Wikimedia. Uruguay está participando en estos encuentros, desde el encuentro en Argentina. Participamos también en Polonia, en el encuentro de Israel, en el encuentro de Washington. Y en el 2013 va a haber un encuentro con Hong Kong. Esos encuentros reúnen a los wikipedistas. Hay unas becas de la Fundación Wikimedia. Uno se postula para ser becado para ir y en base a los aportes que ha hecho el proyecto se decide o no becarlo y puede ir con todos los gastos pagos a participar del encuentro. Algunos países colaboran con los capítulos locales y ayudan a que vayan más wikipedistas a esos encuentros. Esta es la foto del encuentro del año pasado. Wikimedia Commons es, como les decía, el repositorio donde se incluyen todos los materiales. Y los formatos con los que se trabaja son formatos libres. ¿Por qué se trabaja con formatos libres? Porque son formatos que se pueden utilizar sin pagar patentes, sin pagar royalties y se puede desarrollar software para trabajar con ellos. En imagen se está trabajando con todos estos formatos. Y en audio se está trabajando principalmente con el formato OGG. Que los que han usado las XO saben que es el formato preferido por las XO. Porque justamente es libre de patentes y de royalties y se puede desarrollar software para trabajar con él. De hecho, bueno, esta es un poco la estadística de los contenidos que hay en Commons. La mayoría son imágenes, como podemos ver acá. Y a fin de trabajar con formato OGG y poder subir contenidos a Wikipedia, para los que trabajan en el entorno Linux es muy fácil convertir a OGG o a OGB, porque hay muchos conversores. En el entorno Windows no era tan fácil. Y yo armé este software que está disponible en mi sitio web y se puede bajar en forma gratuita. Es gratuito y libre. Pensando principalmente cuando empezó el Plan Ceibal en las maestras que eran muy usuarias de Windows. Cuando empezó el Plan Ceibal, se usaba en primaria y las maestras tenían muchos equipos con Windows y pocos equipos con Linux. Y tenían que convertir videos para poderlos ver en sus XO. Y bueno, desarrollé este software que se bajó mucho y se utilizó mucho. Y también sirve para convertir a formato OGG cualquier tipo de formato de audio o de video y subir a la Wikipedia. Los artículos de Wikipedia en español, en la página de estadísticas, vemos que siguen creciendo. Ha habido un crecimiento sostenido en cantidad de artículos. Si vamos a las estadísticas, podemos ver que en español, en este momento activos, septiembre del 2012, activos, es que han realizado al menos 5 ediciones en el mes. Tenemos 4.000 wikipedistas trabajando. Fíjense que en septiembre del 2001 había 5 y fue creciendo en forma sostenida. Artículos nuevos por día. Hay 278 en la Wikipedia en español. Número de artículos en este momento, como decía, estamos en 925.000, 930.000. Pero en total la Wikipedia tiene 23 millones de artículos entre todos sus idiomas. La Wikipedia en inglés, 4.100.000 artículos. Y por mes, en español, se están realizando 671.000 ediciones. Cada mes hay 671.000 ediciones nuevas en español. Una edición puede ser corregir una falta de ortografía o escribir 10 párrafos. Depende de lo que haga el editor. En cuanto a las contribuciones, nosotros tenemos usuarios registrados, usuarios no registrados, administradores, robots que corrigen problemas, por ejemplo, de malas palabras. Cuando ven una mala palabra, automáticamente la corrigen. Y el total de artículos. Fíjense ustedes que esto que está en rojo son ediciones revertidas, o sea, errores o vandalismo que se cometió en las ediciones. Fíjense que de todos los artículos, el 80% son contribuciones positivas. Solo un 10% se corrigen. Lo cual habla de que la gente, a pesar de que es abierta, está trabajando bien. En inglés, el número de artículos ha subido en forma constante, con una particularidad. El crecimiento por mes ha bajado en la Wikipedia en inglés. ¿Por qué? Porque después de llegar a 4 millones de artículos, es un poco difícil inventar artículos nuevos. Y lo que se está haciendo principalmente es mejorando los artículos ya existentes. Yo en principio pensé que esto iba a ser una campana de Gauss, que iba a bajar. Pero no, acá se está produciendo como una meseta. Vamos a ver qué pasa más adelante. El hardware que sostiene todo esto. Hay una cantidad de servidores en Estados Unidos, una cantidad de servidores en Afterdam, y algunos en Corea, que son los que dan el soporte de infraestructura a que la Wikipedia funcione. Es tan complejo como este esquema acá, no vamos a entrar en muchos detalles para no aburrirlos, pero lo interesante es saber que la Wikipedia recibe entre 25.000 y 60.000 pedidos de páginas por segundo. Para que se den una idea de lo que es eso, el hardware y la infraestructura que hay que tener para sostener eso. Hay una serie de bases de datos MySQL, donde está toda la información, las imágenes y demás. El software MediaWiki, que es un software programado en PHP usando MySQL, servidores Apache en Ubuntu, todo lo que es Wikipedia se basa en software libre y funciona muy bien, con 300 servidores en Florida y 44 en Afterdam. Una experiencia mía personal de clase. Yo ahora estoy dando una opcional que a partir del programa nuevo se va a convertir en una materia ya no opcional, sino que va a estar distribuida en distintas partes del programa de ciencias de la comunicación. Estaba dando una opcional que se llamaba Multimedia y les hacía como primera tarea al empezar el curso a los muchachos editar Wikipedia y subir contenido en video, convertir el video a formato GG y subirlo a Wikipedia. Les explicaba cómo trabajar con Commons y fue una experiencia sumamente interesante porque a raíz de eso, primero, criticaron ellos su trabajo, todos se lo vieron, hicieron comentarios, recibieron comentarios de otros usuarios en las páginas de discusión de Wikipedia. Algunos les borraron los videos porque, por ejemplo, la música no era libre y tuvieron que corregirlo y descubrieron el tema de derechos de autor y cómo no se pueden subir materiales con derechos de autor a Wikipedia. Este es un ejemplo del buceo. Acá están los dos videos que subieron los alumnos. Después, si quieren, pueden entrar a Wikipedia y verlo. Pero además hay un tema entre la Wikipedia y los medios de comunicación. Así como la enciclopedia francesa tuvo problemas con el rey y con la iglesia, la Wikipedia en español tiene problemas con muchas editoriales. ¿Por qué? Porque hay editoriales que venden enciclopedias en fascículos y cobran por eso y hacen que la gente compre el diario todos los domingos que sienten que la Wikipedia es una competencia. Y han hecho, muchas veces han publicado artículos. Inclusive ha habido programas de radio que han subido a Wikipedia, han escrito algún disparate y un rato después han salido por la radio diciendo miren el disparate que publica Wikipedia. Cuando después chequeando la IP se encontró que la IP era la IP de la radio que había dado las noticias. Eso ha pasado en varios países, no es solo en Uruguay. O sea que tengan cuidado cuando se habla mal de Wikipedia porque hay mucho interés en juego en el mundo editorial con relación a Wikipedia. Y les voy a contar un ejemplo reciente y que ocurrió acá en Uruguay. El país publicó un artículo de un premio Nobel donde se habla de este autor, el novelista norteamericano Philip Roth, que se molestó por un artículo en Wikipedia y cuenta su experiencia de cómo trabajó para lograr que se corrigiera ese supuesto error de Wikipedia. Pero resulta que los que escribieron en Wikipedia no inventaron la noticia, sino que la noticia la tomaron del Times. El dato erróneo que había sido publicado en Wikipedia no fue un invento de un falsificador. Vargas Llosa omite que los escritores Michiko Kakutani y Laurie Moore lo habían publicado en el diario de New York Times en el año 2000. Otros dos autores habían repetido el error durante varios años y los editores del artículo de Wikipedia se habían limitado a reproducirlo, porque como les decía, Wikipedia es una fuente terciaria que toma información de fuentes secundarias, en este caso el New York Times. O sea que, en vez de publicar en búsqueda que el New York Times había cometido un error, omitían al New York Times y planteaban que lo había cometido Wikipedia. Yo me pregunto, ¿es bueno que un estudiante universitario wikipedista aclare un error de un premio Nobel en un medio de comunicación? Yo creo que es bueno, ¿no? Lleva a tener en cuenta que hay que verificar la información, hay que controlar la información. Hace poco el Congreso de Estados Unidos elaboró una ley llamada Ley Sopa, sobre la cual se ha escrito mucho, no vamos a hablar de la ley ahora. Pero lo interesante es ver que hubo algunos actores en Internet que tomaron acción con respecto a esto y uno de ellos fue Wikipedia. Wikipedia estuvo cerrada un día por decisión de los wikipedistas para mostrar el desacuerdo con ese proyecto de ley. Y fue tal el impacto que tuvo el cierre de un día de Wikipedia con este cartel que se logró que el proyecto no fuera aprobado. Entre esto y otros actores que también jugaron, por supuesto. O sea que Wikipedia no solo es una enciclopedia que se limita a recolectar información, sino que también es un actor vivo dentro de lo que es Internet, que juega en muchos planos defendiendo la libertad dentro de la web. Y para terminar, tenía acá un texto de Baumann. Dice, Asignar importancia a las diversas porciones de información y más aún asignar algunas más importancias que a otras probablemente sea una de las tareas más complicadas y una de las decisiones más difíciles de tomar. En ningún otro punto de inflexión de la historia humana los educadores debieron afrontar un desafío estrictamente comparable con el que nos presenta la divisoria de aguas contemporáneas. Sencillamente nunca antes estuvimos en situación semejante. Y también debemos aprender el aún más difícil arte de preparar a las próximas generaciones para vivir en semejante mundo. Un mundo donde, por un lado, tenemos una gran atracción para ser simplemente usuarios. Tenemos estas consolas para que los muchachos se pasen horas siendo simplemente usuarios de un juego. Los juegos también aportan, también se puede hablar mucho sobre eso, yo no estoy en contra de los juegos. Pero considero que también hay que construir, hay que crear. Y esa es una de las cosas que nos permite hacer la Wikipedia. Crear, además, y discutir sobre lo que se crea, contrastar opiniones con otros y construir conocimiento. Yo creo que esa es una de las cosas positivas que tiene la Wikipedia. Que no todo es correcto, sin duda. Que se puede criticar desde muchos ángulos, sin duda. Pero es una herramienta que está, sobre la cual tenemos que tomar acción, tomar una posición y saber utilizarla. Muchas gracias. 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 Gracias.